Hola, amigas, ¿qué tal? Un día más acá con ustedes. Bueno, hoy nos estamos yendo de paseo a Piria Policia. Es un día ahí medio nublado, medio subioso un poquito, pero igual. Estamos en otoño, pero la temperatura es agradable, así que nos vamos a comer pescado por ahí. Y bueno, disfrutaremos el domingo junto con ustedes. Ahora les paso a mostrar un poquito el paisaje para que vayan viendo. Y después les voy a mostrar a dónde vamos a almorzar. Amigas, espero que estén disfrutando el domingo de ustedes. A mis amigas españolas, un besito para Pilar. Un besito para Mari Pugli. Rometo de Mari, que también es otra colega. Y seguiremos disfrutando acá el panorama, amigas, con todos ustedes. Las que pasan por primera vez, bienvenidos al canal. Amigas, quiero que me cuenten qué hicieron ustedes este domingo. Cómo estuvo la temperatura por ahí donde están ustedes. Silvia, cuéntame cómo está ahí en Buenos Aires. Y las de allá de España también creo que me cuenten a ver cómo está allá. Este, capaz que allá como está primavera, tienen un día muy lindo de primavera. Porque se está poniendo lindo por ahí también. Y bueno, hay que disfrutar de todos los climas. A mí me encanta el otoño. Y otoño y primavera para mí son los más lindos. Las más lindas estaciones. Porque en esta época tenemos las temperaturas bajas. De 20, 24 grados al máximo. Entonces lo disfrutamos, ¿verdad? Hay gente que disfruta mucho el verano. Yo antiguamente también lo disfrutaba. Pero ahora me da mucho calor el verano. Pero hay que disfrutar de todo en la vida. ¿Verdad, amigas? Bueno, creo que me pongan ahí en comentarios qué hicieron el domingo, ¿eh? Que debería para ustedes. Bueno, acá estamos llegando a Kiriápolis. Hay unas nubes ahí que hemos pasado por muchas nubes y ha llovido. Después, un poquito más adelante, sale el sol. El agua está hermosa. Media brava, ¿no? Pero hermosa igual. El agua siempre es linda. También es lindo mirar el mar cuando se unita, ¿verdad? Becha vista, ¿sí, señora? Y que por este lado tenemos unas casas hermosas, unos chalets. Muy bonito es Kiriápolis. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salió el sol, amigas. Salió el solcito. Salió el sol. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Empanada, amigas. Empanadas de mexillón y mozzarella, camarón y mozzarella, brótola y mozzarella, camarón y cheddar, carne y cheddar, pescado, aceituna y queso, capresas con mejillones de carne, de mariscos, de puerro y queso, de jamón y queso, aceitunas y carne. Y, como verán, hay letras y más todas. Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.